En un sondeo realizado por Canal 44 para conocer qué es lo que la gente en Guadalajara alcanza a comprar de los alimentos que conforman la canasta básica con el salario mínimo en México que es de 172.87 pesos, las personas respondieron lo básico. Pero, ¿qué es lo básico? Para Josefina, María de Jesús y Carlos, lo básico es la tortilla y el huevo. Es lo que alcanzan a comprar. Escuchemos. Ahora sí que ni la mitad de lo que se compraba antes. ¿Cómo es que usted le da prioridad a qué alimentos o productos en el que no está básica a comprar? Pues ahora sí que sería por decir huevo, tortillas, frijol, nopales, que es un poco más barato. Pues lo más básico, huevo, frijol, tortillas, leche y verdurita. Ahora, pues uno compra más verduras en lugar de carnes, por ejemplo, o el desayuno ya no puede ser así como muy extenso. O sea, antes, por ejemplo, era huevos, frijoles, etcétera, y ahora pues nada más es el puro huevito y tortillas, algo así. Han transcurrido ya 10 meses desde que los mexicanos y jaliscienses han hecho frente a la inflación, al incremento constante en el precio de los alimentos. Y de acuerdo con especialistas y economistas, se necesitan alrededor de 11 mil pesos mensuales para satisfacer los 124 productos de la canasta básica. Sin embargo, la realidad demuestra que el salario mínimo no alcanza y que la canasta básica se redujo a dos o tres productos, huevos, tortillas y frijoles. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.